Se calcula que en México hay alrededor de 700 mil tienditas de misceláneas y sólo en lo que va de este año, 1,075 han reportado haber sido víctimas de algún delito que va desde los asaltos y robos de todo tipo hasta las extorsiones, los cobros de derecho de piso. Dicen que el incremento en estos últimos años va pues cada vez en aumento. La historia es de Guadalupe Flores. Pues sí, hemos tenido asaltos. Ayer precisamente en la madrugada intentaron abrirnos la tienda. Estoy instalando unas alarmas, reforcé mi seguridad en las cortinas porque les volaron las partes donde va el candado. Aquí hemos tenido tres asaltos ya con anterioridad. Don Luis, así como tres de cada diez tenderos, asegura tener pérdidas económicas de hasta 20% de sus ganancias por la inseguridad, según la encuesta más reciente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que midió la incidencia delictiva en las llamadas tienditas y misceláneas. Los datos arrojan que el cobro de derecho de piso es una práctica regular en al menos 12 entidades del país, incluidas la Ciudad de México, Guanajuato y Guerrero. También detectaron que 24% del total de estos establecimientos padece robo hormiga. Un tercio de los encuestados dice que no realizan denuncia ante las autoridades, pues sospechan que los cuerpos de seguridad están coludidos con los delincuentes. Gracias. 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 Gracias.